¿Cómo están? Yo soy Yarius y aquí estamos en un nuevo video de Clash Royale Y como ven, tenemos nueva, o sea, una nueva cuenta Y este video va a ser muy especial Primero, quiero agradecer a mi amigo Guillermo Porque me acaba de dar su cuenta de Clash Royale Esta cuenta de Arena Montepuerco, como ven Tiene, a ver, vamos a ver cuántas legendarias tiene Por calidad La princesa, mago de hielo Raúl Infernal y Chispitas Y Chispitas nivel 2, amigos Estas son sus legendarias Y como ven, aquí tenemos un evento Ah, este evento que nunca jugué, creo Muy bien, entonces Algo que quiero decir es que Bueno, acerca del sorteo Porque Hicimos un sorteo de un marco de Clash Royale Y yo publiqué en Twitter Que íbamos a alargarlo Hasta el fin del mes Así que Lo estoy diciendo aquí en YouTube Por si no todos me siguen en Twitter Ok, así que Wow, Chispitas En la tienda Vamos a abrir estos cofres Muy bien, como ven Estamos Wow, me sorprende Estamos en Arena Montepuerco De hecho De hecho, en mi cuenta Original También está en Arena Montepuerco Pero bajé Y como no quiero Arriesgarme A bajar la arena Vamos a jugar Un 2 contra 2 Ok Para ver Cómo se nos va Con esta nueva cuenta Muy bien, amigos Recuerden que Como acabo de decir Adelante O sea, el sorteo Va a quedar hasta el fin del mes Ok Así que Para los que quieran Aún tienen tiempo de Entrar Ok Este mago Va a hacer problemas No Tronco Buen tronco Fue un buen tronco Predijo que iba a poner El ejército de esteletos A ver Voy a esperar Que Al principio muera Ok, ok ¿Qué? El compañero Abandonó ¿Es en serio? Bueno Parece que vamos a estar solos Nuestro compañero Ha abandonado La partida Y Vamos a ver Que tal nos va Jugando solos Bueno Ha vuelto Que bien Dale compañero Has vuelto Muy bien Voy a esperar Que esa torre infernal Se muera Para poner otra cosa No Quería poner El verdugo A ver Aprovechémoslo Dale bien Es torre Perfecto Lo bueno Es que con el Dos contra dos Puedo conseguir Cofres Bueno amigos Y aprovechando Que estoy aquí Quiero decir Que el canal De Richard Gamer No se Bueno Si lo conozcan Pero es un amigo Mío Youtuber También Va a ser un video Especial De Clash Royale Acompañado Conmigo Así que Espero que lo vean Estén atentos A su canal Ese video Posiblemente Salga esta semana O la próxima Ok Así que Estén atentos Y suscríbanse Muy bien Esa princesa Todavía vive Ok No Muy bien amigos También quiero decir Que Mañana no tengo Escuela Así que tengo Día libre Y Y podré subir Nuevos videos Porque ya tengo Planeado unos videos Que creo Que les van a gustar Ok Hemos ganado Esta partida Aparentemente Si 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 Ganamos Bien Puede ser que nos va bien Con esta cuenta Gracias Guillermo Una vez más Por De hecho Él También está participando En el sorteo Ok Gracias por darme Tu cuenta Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Es Jugar con todas Las legendarias Ok Muy bien Esto Este va a ser Nuestro mazo Y vamos a ir A batalla Dos contra dos Muy bien Vamos a ver Como nos va Ninja Único Vamos a ver Tiene la bruja nocturna Eso es bueno No Ese mago eléctrico Hace problemas En especial Con esa Valleza De allá Bien jugado Lo jugó bien Lo Lo defendió Bien Espero que Esos El guirros puedan Bien jugado Con esa furia No tengo nada más Que poner Voy a poner Chispitas Ok Bien Zap Demasiado tarde Quería clonar El sabueso Pero no se pudo Ok Dale ¿Saben qué? El mago de hielo Es muy débil O sea Es una buena carta Pero deberían Mejorarla Porque ni siquiera Puede matar Los esqueletos Muy bien Ha gastado el zap Así que Voy a clonar Esto Tronco Bien Muy bien Ese verdugo Ya está más que muerto Pero esa hora Esbirros Va a ser problema Bien Buen zap Le dio Le dio a los duendes Eso fue bueno A ver ¿Qué podemos hacer? Fuera bueno Clonar el chispitas Pero No sé Seguro si pueda Vamos a ver Qué pasa Tiene la horra De esbirros Si no me equivoco Así que No Mago eléctrico Esa instalación No sirvió De nada Porque ni siquiera Le dio a los esbirros A ver A ver Hace para acá No, 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 no A ver, vamos Sí podemos Sí podemos Sí podemos Sí podemos Sí podemos Sí podemos Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Parece que hasta aquí Va a concluir Espero que les haya gustado Jugar con esta nueva cuenta Realmente Gracias otra vez Creo que La serie de Clash Royale Ya estaba A punto de terminar Porque no subía videos Pero esto Abre una nueva puerta De oportunidades Pero bien Ah, claro Aquí jugué un desafío clásico Y es el que está aquí Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Denle like Suscríbanse Participen en el torneo Y si eres nuevo en el canal Te invito a ver mi contenido Y si ya Eres viejo Y conoces a Richard Gamer No te olvides de pasar por su canal Así que Adiós amigos Nos